A falta de la medicina, sujetar a Grace a una silla es la única forma de velar por su vida. Son 400 aproximadamente las que le dan. Cada crisis se le presenta cada hora. Y si es muy duro verla... Crisis que padece desde los cuatro meses de edad. Graciela, o Grace como la llaman, sufre de epilepsia que con el tiempo se agrava. Es el síndrome elenogastó. Las crisis frecuentes en este tipo de enfermedad provocan que el desarrollo de los niños se detenga. Este padecimiento es incurable e intratable con las herramientas que hay en México. Pero existe un medicamento que podría cambiar el futuro de Grace. Se trata del cannabidiol, un aceite derivado de la marihuana. Pero en México la ley prohíbe rotundamente cualquier derivado de esta droga. Así comenzó una batalla legal para la familia de Grace que tiene apenas ocho años de edad. Si ella es una luchadora, pues yo tengo que ser de perdido la mitad de la luchadora que ella es. Conquistaron lo inimaginable. Un juez les concedió un permiso especial. Permitió la importación, tránsito y suministro del medicamento necesario para su tratamiento. El juez de primera mano está considerando que pudiera ser inconstitucional las disposiciones de la ley. Y tratándose de un menor donde está de por vida la vida. El extracto de la cannabis es permitido en Estados Unidos y Europa, donde se ha visto que el 10% de los pacientes dejó de tener convulsiones y hasta el 70% logró reducir los ataques epilépticos de manera significativa. Al mejorar la frecuencia de crisis, Grace va a poder mejorar su desarrollo y esperemos que ella se pueda sentar sola, esperemos que pueda tomar objetos con las manos. La familia de Grace obtuvo este medicamento derivado de la marihuana en el estado de Colorado a un precio de 250 dólares. Al menos 50 mil niños mexicanos que sufren de algún tipo de epilepsia podrían beneficiarse de este tratamiento, pero para que ellos puedan tomarlo tendrían que ir a juicio y conseguir un permiso. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.